Un nuevo pedido de juicio político ingresó hoy a la Cámara Legislativa Tucumana en contra del juez Gullot. Veo con beneplácito que por fin la Comisión de Juicio Político tome conciencia de la extrema gravedad de tener un juez incompetente, corrupto y además vinculado al narcotráfico. Precisamente en el día de la fecha presento el segundo pedido de juicio político, porque el primero ya le corrieron traslado con el de la Corte, en donde califico al juez Gullot como un narcotraficante con toga. Hay testimonios contundentes que acreditan que el vínculo de Gullot con el narcotráfico empieza hace más de una década cuando se desempeñaba como director general de institutos penales. Hay testimonios y está la causa penal 140-19 que tramita la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán. ¿Y esto se lo acusa de qué? Se lo acusa de ser el jefe de una banda de narcotraficantes que empieza en Villa Urquiza y terminaría en principio en el conurbano bonaerense. ¿Esto lo aprobaría, agravaría la situación de él? Sí, porque es otra causal de destitución que está prevista en uno de los artículos de la Ley de Juicio Político 8.724, que es no reunir las condiciones para ser juez. ¿Y de lo que ya se le corrió traslado? Sí, él tiene 15 días hábiles para responder. También eso es reconfortante desde el punto de vista institucional que la Comisión de Juicio Político reabra los plazos procedimentales para tratar este tema que es de extrema gravedad institucional y se le dé la posibilidad al cuestionado juez Gullot de defenderse si puede.